Bajo la camelia Dice vamos a la conquista de lo maravilloso Bajo la camelia Escribo esta canción Con todo a medias Dualidad del corazón De pronto el sol llora Una lágrima no toca el suelo Se quema antes de que llegue a pescarle el vuelo Yo mirándolo todo Pensando que de algún modo Es mi misma vida La misma herida Mi misma vida Es mi misma vida Es mi misma vida Es mi misma vida Bajo la camelia Escribo esta canción No puedo evitarlo Me acuerdo Me acuerdo del Joaquito Al pibe que tengo en el alma Cerca en los mocos Sin embargo sale y juega Dice vamos a la conquista de lo maravilloso No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo No puedo evitarlo